donde se recibían 25 a 30 millones de pesos mensual. Pero ¿dónde está el problema? Esas familias están pasando una calamidad, una calamidad ciudadana que también está en la Constitución. Y justamente nosotros que estamos hablando ahora de estado de emergencia, es un estado de emergencia y el gobierno nunca hizo caso de eso. Porque el artículo 266 de la Constitución es claro y preciso de por qué se llama un estado de emergencia cuando hay una calamidad pública, es una calamidad pública, donde están afectados todos los derechos de esos ciudadanos. Por lo tanto, yo quiero hacer un llamado a las autoridades nuevas de este partido que apenas tenemos unos días para que demos la cara a través del poder cultivo, a través del presupuesto y que busquemos una manera factible entre hacienda, presupuesto, los bancos para dar más...